¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Je, que chistoso que es ese puro grueso. Ah, cierto, este video tiene spoiler, gente, no se olviden. ¿Qué onda gente, cómo andan? Espero que anden bien, yo ando bien. Como siempre antes de arrancar con el video, quiero mandarle un saludo a los miembros del canal, que ya no son dos, ahora son tres, así que bienvenido Marcos444, capo. Y muchas gracias por unirte al canal, muchas gracias por bancarme, y muchas gracias también a Lucas Abraham y Gold, porque siguen acá. No sé por qué, pero siguen acá. Muchas gracias por seguir acá, aunque no esté haciendo casi nada para los miembros del canal. Bueno, un detallito por ahí que les tiro es que Marcos se unió al canal específicamente para pedirme que haga otra temporada de Carsmilla. Todo lo que les puedo espoilear es que no va a ser una tercera temporada como tal, sino que va a ser una especie de spin-off, porque quiero que también se entienda para la gente que nunca vio Carsmilla, y a la vez sí continuar lo que pasó en Carsmilla. Es complejo lo que quiero hacer. Pero bueno, no importa, no vinimos acá para hablar de todo eso. Vinimos acá para hablar de la película Sammy y el pasaje secreto. O la gran aventura de Sammy, o como quieran decirle, como sea que conozcan esta película. No sé qué le está pasando a mi cámara con los colores, pero de la nada agarra colores que no tienen nada que ver. Estos son colores re aburridos, mandame los colores brillantes, dale. Bueno, genial. No vamos a dar más preámbulo. Como ya saben, cuando no tengo mucho que decir de la película, la suelo resumir. Y en este caso, no tengo mucho que decir, así que vamos con ese resumen. Esta historia arranca en el mágico año de 1959, donde Sammy, una tortuga marina de color verde, sale del cascarón en una playa random, y mientras intentaba trepar para salir de su nido, es atrapado por una gaviota. De pura casualidad, la gaviota choca con otra gaviota, que había agarrado a otra tortuga recién nacida, llamada Shelly, que seguramente sea la hermana de Sammy, pero por cuestiones family friendly, vamos a omitir ese detalle. Sammy cae encima de una vieja balsa de madera y se desmaya. Entonces Shelly dice, Gracias maestro, cuídate. Y sigue su camino. Después viene una ola que se lleva a la balsa de Sammy y empieza a flotar a la deriva. Al día siguiente conoce a Rey, otra tortuga recién nacida que andaba flotando solo por ahí y nadie lo quería, como al buen Sammy. De casualidad, los dos se chocan y se ponen a hablar. Yo nací ayer, le dice uno. No me jodas bro, yo también nací ayer. No, en la misma playa. Sí. ¿Sabés lo que eso significa bro? Entonces tú y yo somos hermanos. Cuestión que los dos pibes se autoproclaman hermanos y crecen juntos, viajando por el océano en su balsita y viviendo aventuras re locas. Y bueno, un día pasó que Rey llevó a Sammy con un pulpo recopado que conoció y el loco les hace un juego tipo Sam así re divertido, pero enseguida se ven obligados a refugiarse por culpa de un derrame de petróleo. Y esta escena sirve para mostrarnos que el objetivo de esta película es mostrarnos cosas que le hacen mal al medio ambiente. Siguiendo con nuestra historia, Sammy y Rey crecieron y se volvieron muy grandecitos para andar ocupando una balsa. Así que la rompen y se ponen a discutir acerca de cuál de los dos tiene el culo más grande e hizo que rompiera la balsa. Pero de la nada aparecen redes de pesca que separan de los pibes. Sammy intenta escapar del barco que lo capturó, pero queda atrapado en medio de unas cajas. Por suerte, los pescadores flashearon que estaba muerto, así que agarran y lo tiran para el mar. Ahí queda flotando y flotando hasta que llega una playa llena de hippies liderados por una mujer llamada Snow y que además tiene un gato de voz sexy que se llama Michifuz. El Poyito. Eran re raros los hippies. Primero quisieron que Sammy se empotre a una vieja y después van y le pintan un símbolo hippie en el caparazón que le va a durar para toda la vida. Onda, quieren conservar el medio ambiente y de la nada pintan una tortuga. ¿Quién los entiende? Cuestión que un día llega la policía para llevar a estos hippies a que se den una ducha y Michifuz le dice a Sammy que si no se esconde, lo hacen sopa. Así que el pibe se esconde y queda solito, por lo que decide volver al océano y ahí se encuentra la tortuga vieja que los hippies querían que se empotre. Así, los dos forman una alianza para buscar comida. Pero de la nada ven como una tortuga está siendo atacada por un tiburón. Entonces van y la rescatan. Solo para descubrir que era nadie más y nada menos que Shelly. Aquella tortuguita que había chocado con Sammy cuando recién nacieron. Sammy le cuenta a Shelly que los hippies le dijeron maravillas del mundo y que quiere conocerlo para encontrar una cosa que se llama el pasaje secreto. Cosa que realmente no importa y que no lleva a ningún lado. Cuestión que ella acepta acompañarlo en su aventura. Así, ambos embarcan en búsqueda de ese pasaje random y viven una aventura a través del mundo. Pero son separados cuando llegan al canal de Panamá y el objetivo de Sammy se vuelve encontrar a su hermana que no podemos decir que es su hermana porque también es su interés amoroso. Cuestión, que el próximo lugar al que iban a ir era la Antártida. Así que Sammy va a buscarla para allá pero no puede porque se congela en el proceso. Por suerte en ese momento pasó un barco ilegal que quería cazar una ballena y también andaban dando vuelta a los hippies por ahí. Así que cuando vieron a Sammy lo agarraron y lo llevaron para curarlo. Y resulta que estos hippies eran nada más ni nada menos que la banda de Snow. Y también está Michifus. ¿Quién lo diría? Es toda una secuencia que no sirve de nada y retrasa innecesariamente la película porque después lo liberan así nomás sin afectar en nada la trama y sin darle ninguna pista de lo que tienen que hacer después. Pero no importa porque cuando el pibe vuelve al océano aparecen dos tortugas que le piden que salve a una tortuga atrapada en un container. ¿Y saben quién era esa tortuga? Era el bueno de Rey. Así que los pibes se ponen al día se dicen Che, ¿cómo andá? ¿Qué anduviste haciendo? Te presento unas minitas y daba la casualidad de que la novia de Rey conocía a Jelly y la piba andaba por ahí. Entonces Sammy va y le dice que es re linda ella acepta salir con él entonces se casan crecen, crecen tienen hijos y colorín colorado terminó la película. Muy bien. Arranquemos diciendo que esta película fue dirigida por el mismo tipo que dirigió Fly Me to the Moon aquella película de moscas en el espacio pero a diferencia de esa cosa Sammy y el pasaje secreto tiene una historia más llevadera con personajes mejor planteados y mensajes bien enmarcados. La película nos da una fuerte elección ambiental y lo interesante de esto es que en ningún momento se pone trabas para enseñarle a los niños sobre la importancia de cuidar al océano y la vida de las tortugas marinas como que siempre te muestran todo de la manera más cruda posible. Al mismo tiempo entretiene a la audiencia infantil con personajes divertidos y aventuras bastante entretenidas para opacar lo fuerte del mensaje porque literalmente vemos como Sammy y sus amigos tienen que esquivar la basura plástica que es echada al océano las redes de pesca que arrastran todo a su paso los derrames de petróleo la caza ilegal de animales marinos en un momento hasta vemos a Sammy comer cinta porque no encuentra otra cosa que comer más que basura pobre Sammy loco le pasa de todo pero bueno todo esto le agrega a la película un pequeño plus que hace que los adultos podamos disfrutarla de la misma manera en la que un niño la disfrutaría pero realmente no hay nada más allá que contar acá Sammy no tiene una evolución como personaje es el mismo cuando empieza y termina la película sus amigos tampoco son la cosa más destacable del mundo o sea sí Michifus y Rei son personajes carismáticos que mejoran enormemente todas las escenas en las que aparecen porque son lo más pero la realidad es que tienen poco tiempo en pantalla la aventura transcurre bastante rápido es todo pam 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 pasamos de una cosa a otra sin respiro porque hay que resumir 50 años de la vida del personaje principal en menos de una hora y media de película y eso está bien no todas las películas tienen que ser súper profundas ni tener un excelente desarrollo de personaje siempre y cuando la historia vaya de un punto a otro y bien eso es todo lo que tengo para decir la película no es una película excelente de hecho es una película que sólo vive por su mensaje la historia de Sammy es linda pero es eso es una historia linda no tiene un excelente desarrollo de personajes no tiene una excelente progresión de la historia creo que hubiese quedado muchísimo mejor como una serie ya que podríamos haber visto más de sus aventuras en lugar de ver tanto como que la película en sí se siente como un resumen de toda la vida de Sammy porque es un resumen de toda la vida de Sammy y realmente no tiene un objetivo más allá de ver crecer al protagonista entonces sí puede ser medio me Porque no tiene un objetivo en concreto Es solamente una historia Y listo Es casi como un cuento Pero eso no significa que no sea disfrutable Yo por mi parte la disfruté mucho Y por eso le vamos a dar a Sammy Y el pasaje secreto Una luz amarilla Pero nada, eso es todo lo que yo tengo para decir al respecto Si ustedes tienen otra cosa para decir Pueden dejármela acá abajo en los comentarios Muchas gracias por haber visto este video hasta el final Y espero que les haya gustado Ya saben que si tienen algo que decir Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios Y yo no tengo nada más para decir Así que con todo esto Me despido Eso es todo amigos